Pues, en investigación se puede hablar de marcos de referencia de diferentes formas. Uno se puede decir, no, es que el marco de referencia me trae una justificación, que lo va a poder hacer desde la parte del texto, la parte práctica, etcétera, etcétera. Entonces, no, aquí, de acuerdo a lo que me está planteando, es el marco de referencias de dónde o en qué se basaron para eso. Entonces, podemos bajar de un libro, podemos bajar de Internet, bueno, que es un marco conceptual, un marco teórico, que vamos a ubicar, por ejemplo, qué es un blog, qué es, digamos, herramientas, cuentos, puntos ceros, etcétera, etcétera, que le bajamos todos los conceptos, pero eso sí, citando lógicamente las cuentas, lo que tenemos que hacer. El diseño, el diseño, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, eso es lo que le vamos a enseñar hoy, cómo se hace, cómo se diseña este cuento. Esto y cosas mucho mejores, usted va a quedar hoy en condiciones de hacerlas. Vamos a mirar cómo, simplemente, pero yo no le quiero, es sencillísimo. Entonces, todo ese diseño, que es mucho trabajar tablas, como se trabaja en Word, es presentar eso. Profesor, tengo una inquietud. Señora. Eso lo vamos a hacer en tres días. Cuando nos propusieron un seminario en el cual los tres días morales de todo, yo digo que en tres días, yo estoy muy extenso para hacerlo, en tres días estoy trabajando. En los tres días, aquí entra una clase. Sí. Para que nos queden las obligaciones. Pero el trabajo escrito que entreguemos, hay trabajo de sin aquí, nosotros no que no les queremos. No hay que hablar de la obra, pues ya. A ver, no, 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 es que... No, 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 no. Mirá, yo tenía la parada, qué pena, William, no es usted. No es usted con la... No es con usted. Entonces, ya, nosotros dijeron, tres días de seminario, que apagar el seminario, que nos quedamos ya, listo. Entonces, yo veo que no tomo mucho para hacerlo en tres días, aquí sentados, tres días, yo veo como muy extenso trabajo. ¿Para qué? Terminando con usted, si no va a detener miércoles, que hay de la tarde, mire, se me está así. Está yo soy bien, es como el físico. No es que yo sea pesimista, pero yo estoy viendo eso como para trabajarlo, adicional a la forma de trabajar. O es que lo vamos a trabajar después. ¿Qué otros puntos tiene ese trabajo? Pero uno no lo hace, si no queda jaleando. ¿Qué ensayo? Yo estoy bien, ¿qué? Bueno, diseño es simplemente, termino acá, diseño es simplemente, esto que estamos haciendo, lo documentamos, no más. Lo hicimos esto, eso es lo que vamos a hacer en la parte de diseño. Resultados, es lo que sigue, o sea, ¿cuál es el impacto de este cuento? Por último, videografía y anexos. Eso es todo, no tiene nada más. ¿Cuándo hacemos eso? Perdón, ¿en qué momento hacemos eso? Dos o tres horas hace usted ese documento. Así es eso. No lo garantece. Sí, porque es que, me dicen que usted ya ha pasado por el seminario de investigación, es diferente si yo tengo que ver. Si yo tengo que apenas empezar con ese, con ese seminario. Entre comillas, perdón. ¿Qué hizo el próximo libro? ¿Qué hizo el próximo libro? ¿Qué hizo el próximo libro? Para las tradiciones de vosotros, no estábamos en un tipo de nada. Yo, básicamente, no tenía nada en investigación, si fue el próximo libro. Qué pena, pero aquí todos tenemos algo muy claro. El seminario de tres días, acabamos los tres días, y lo tenemos que hacer nada de eso. La aplicación, rico, todo lo que vamos a aprender. No, no, no. Pero qué es un libro que se dice, es contra mi destino, es contra mi destino, es organizar. Es desorganizar. Tenemos muchas cosas, y el juez, porque yo, el viernes, acabo aquí, el juez, piajo a Medellín, a la revista, por favor, yo la me mando, que estaba aparta, desde Paramanga, de la revista, de la revista, porque no voy a viajar a la revista, la revista, la me hagan un chano marías, porque, pedimos una fecha de graduación, que no la va a organizar, nada, no contestan, no escribe, escribe, porque tenemos que hacer bien, escribir, escribimos, no nos contestan, ya hay que hacer a la votadora, el juez, vamos a ir a la revista, hablar con el presidente, la revista, que tengo el nombre, de la revista, siempre, Caramanga, y ustedes, si queremos nosotros, rico todo eso, prender tú, eso, lo delito de invitar, entonces, lo de la bien, todo, porque lo vamos a aplicar, en la institución, donde trabajamos, eh, trabajo estricto, pero lo dejamos un poquito, este, feliz, don hombre, por la ciudad, lo que nos dejamos, que no vienes, es, por lo que quieras, pero, si, pues, nosotros, nosotros también lo podemos hacer, pero nosotros no teníamos, no teníamos en mente, un trabajo estricto así, de pronto, lo que nos estamos aquí, listo, pero, un seminario es eso, un seminario, un seminario, un seminario, listo, ok, y ya, lo tengo que hacer, un trabajo, de la institución, ok, si, mire, que no, la institución, porque, en Santa Rosa, no es diferente, y allá, me da la fecha, mi sabor, no, allá era una base de datos, la fecha de esa casa, porque era el tema, igual, pero los otros, mire como está la gente, de Santa Rosa, para hacer como, un trabajo de trabajo, nosotros pagamos seminario, por eso, por eso, no es un trabajo de trabajo, nosotros no queremos hacer, un presidente, a un niño, ¿verdad? bien, si, si, no es un trabajo de trabajo, ya no es un trabajo de trabajo, desde la primera clase, hace ocho meses, y hay, porque lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, es lo mejor, que, ¿qué pensáis en esa carta, por favor? porque a nosotros, no me la habían llegado, no, ocho meses, sí, hasta llegar, hasta llegar, la semana pasada, para trabajar, todo lo que quiera, ahí está, hasta llegar, no había molestido, la tecnología, ahora, pero, no se llaman, hasta todo lo que, pero, pero, llegó la semana pasada, y toda la revolución, más penáutica, porque, lo que pasa es, es que, lo que pasa es, y ya, acordemos las reglas, no las reglas, porque, ya no hay muchas, sin alguien, no hay nada, 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 grado, durante el seminario, hizo esto, esto y esto, y que hayan representantes, yo pongo, que sea, Luz Marina, que es la coordinadora, entonces, que le haga un informe, escrito a nombre del grupo, porque hay que inventar un informe, si no se aparece, que es la Secretaría de Educación, o algún sitio, entonces, que sea una persona, que nos represente, y ahora, el informe escrito, del proyecto, de lo que nosotros hicimos, para justificar, las normas que van inventando, es que no las se inventaron, a última hora, yo quiero que ustedes entiendan, porque es que, como estamos ahí, hoy parece que hubiera un grupo, que no hubiera querido trabajar en eso, yo sé que, usted puede entender, que en este momento, estamos en diciembre, que estamos cansados, de recibir desinformaciones, de este proyecto, y que además, nos dijera, es que la propuesta, fue hacia el comienzo, ustedes, o hacen trabajo de grado, o hacen seminario, y obviamente, la mayoría, de ellos, vamos a hacer un seminario, que en este momento, es que un seminario, es una actividad, que se hace en un día determinado, y que se terminó el seminario, y que hay una persona, que no representa, la suerte de la suerte de la suerte de la suerte de la suerte, ¿por qué? yo no estoy, conto de ustedes, sino explicándoles, cuál es el proceso de estudiación, de institución universitaria, ¿por qué? porque al terminar el seminario, usted debe presentar, un informe, que puede ser a través de la monografía, a través de un trabajo de investigación, o sea, usted va, le da nociones, para que usted haga eso, pero, de cada estudiante, o en este caso, por grupos, por grupos, no grupos concretos, sino por grupos, debe presentar, un informe, para que quede constancia, de su trabajo, y eso es lo que le van a llevar a ver, como un trabajo de grado, no es, no podemos, asimilar, asemejar, un trabajo de estos, como una tesis, un trabajo de grado, de los que conocemos, que tiene una magnitud grandísima, no, este es un documento sencillo, sencillo, este es más, mi propuesta de trabajo pudiera ser, vamos a trabajar esto hoy, lo dejamos lísimo, porque esto queda listo hoy, entre la mañana y la tarde, mañana vamos a trabajar con otras herramientas, que hablamos, respecto a compartir información, con diferentes compañeros y comunicaciones, y el día miércoles, nos dedicamos, específicamente, a redactar, y a terminar, el trabajo que entregan, no es, que se lo cada uno, o sea, que los tres ya terminaríamos, con todo, a no ser que usted diga, yo quiero hacer algo, la verdad, de suya, de suya, el problema es que nosotros, en miércoles, estamos citados, por el centro de educación, al INES, y no sabemos que tiempo, nos vamos a trabajar, no se demora mucho, así es, no se si es, estamos terminando, es otra cosa, estamos esperando hace 7 años, hace 7 años, parece que el día de colegio, eso, 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 amigos míos, van a salir, eso, 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 compañeros, eso, eso, Gracias.